¡Gracias por ver el video! 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 We are here at Morong Beach Park. Dito yung sikat na parang may art ata. Paganon. At pinakamagandang beach. Dito sa Saktawa. Parang napa-OE ata. Ganda nga, wait. Dito sa street na to. Sabidug. Sabidug yun. Dito sa local term of Indian Almoji, yung puno ng talisay. Sabidug. Sabidug. Sabi. Sabidug. 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 ¿Cómo se hagan a la ciudad? ¿Puedo buscar a Sierra? ¿Cómo se hagan? Abrecord. Me he puesto en una... ...a una ciudad antes que nos hicimos. Cray. Antes de ir a la iglesia, la iglesia. Ahí solo de ahí. ¿Cuál a poco? Puppa en un lugar de 10 horas. Ya tenemos que ir a la iglesia de 100 horas. Nadie de la iglesia. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí está en la cama. Todas las cosas que nos ayudan. Todas las cosas que nos ayudan. Así es muy bien. Cuando nos ayudamos a la noche, después nos regresamos. Cuando nos ayudamos, nos ayudamos a mucho más. Pero es muy bien, es muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Umos na umos! Sinan, siyemete a Batanes, hay milk tea. Hay ngayon kapag-kaitin. Makaabot na po ng Batanes ang Milk Tea Cris. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!